No creo que la pueda subir a 30 porque se han quitado lo de la bestia Ok Con lo cual a 20 Si gana 400 y perdíamos 1000 Estamos en menos 600 pero con el resto del equipo El guante, la bota Ah pues si perdíamos 1000 de base Estamos mejor que estábamos Cuando te vas a poner Porque el programa no está todavía ¿no? Cuando no miré esta tarde no estaba Vale En principio por lo que estuvimos comentando La ciclónaco sería mi matauber de primeras Y si de verdad me planteo hacerlo rápido Va a ser una transición directa O sea que voy a deslimpearlo Pero si tienen casi desde día 1 Pues eso Tendría que buscarlo Pero son los únicos delante que saquen El varón La misma Son los mismos Y tengo que arroja mentir Las gemas estas De fuerza del árbol Ahora de nuevo La split personal Esperamos que si tengo el POE El POE me haré la búsqueda Lo único La réplica La bota Que la bota no la pillaré Las primeras Esperaré Pero si me dices Que eso puede matar ubers Y podrá hacerte 17 ¿No? Puede ahora Si le han Eh Mejora el daño Me aseguraré De que la siguiente Sea más entretenida Pues quedamos en eso Por ahora De momento empiezo golems Y transición o al ciclón La cosa es que perdona Bueno pues me elevaré Otro personaje No me importa Ha nerfeado la forma De levear Pero ya me apaño Y si me caliento Le veo ciclo en showway Que tampoco es mala ¿Todo bien? Si Acabo de volver De verme una peli Con Con Dani Tomajo Que peli más rara Me ha puesto Si Yo pensaba lo mismo Pero Me ha Me escribió hace unos días Me pidió ir a comer Me dijo que si Podíamos Volver a estar bien Tal En buen rollito Y No se Contento A ver A veces pasa Yo creo que eso es un punto a favor Soy muy poco rencoroso Me pasa igual con los clanos Cuando he hecho gente Luego Como ni me apunto los nombres Ni nada Me vuelve a aceptar Pero si ese es el que te la lió Ni me acuerdo de quien es Me acuerdo Pues nada Si claro En la distancia que yo lo sepa Yo por ahora estoy bastante agobiado Con el tema de la Edición del Del personaje Del personaje Del spirit Y además estoy con Toda la parte del diablo Y todo esto Que no lo hice Que tengo curro Pero en cuanto salga Tampoco es una cosa Me puede dormir Los aureles Así que Te digo algo Y le dedicamos un ratito Cuento con usted Y usted cuenta conmigo Ya me ha dicho Neverseen Que me va a tocar Meterle horas a los filtros Va a ser una putada Pero bueno Cuando no lo es Yo creo que todas las ligas Me putea No hay una sola liga Que deje el filtro tranquilo Lo bueno es que Como ya sé Que me la va a hacer Ya vengo preparado Ya tengo más o menos Lo que tengo que modificar Pensado A ver que tal Le veo mañana Que hace Dos meses y medio Que no abro el POE Bueno Muéveme Que me está esperando Gracias Hermoso Guapo Ahí está Ya estoy por aquí Perdón Me raptaron Me raptaron Ven Ven Que estás por ahí Sí Estoy aquí Te puedes comprar una Bueno no Pues no vas a llegar Pero te podrías comprar Una bullpup Siguiente ronda Si no no tengo munición Toma Aquí tiene munición Ven Ven Nos está yendo bien ¿No? Para ir Para haber estado Sin comunicación Dos oleadas Es difícil Es difícil Es difícil Se nota Se nota bastante Sí Pero la tenemos Sapao Muy buena No se nota No se nota nada No se que no soy Pero muy buena Muy buena Da gustico, hay que tener un comando en la party Cuando se ven las invisibles Ya nota, ya nota Si no, tío Buen trabajo Bang, bang Bang, bang Fire, fire Bang, bang ¿Qué hacemos? Nos piramos una Cris No es para Nos piramos una bastión HRG Vas con la SCAR La SCAR tiene modo de disparo singular Me parece lo mejorcito Debería acostumbrarme a pedir en la primera ronda Siempre Drone Parece una tontería Pero hace un mundo Yo muchas veces no llego a la primera A 500 Bueno, vendiendo la arma básica llega siempre Pero comprendo tu point Todavía no llego a la primera ronda Se nos muere. Nos dan por la derecha. Sí. ¿Cómo se da 9 con el comando? ¿Qué pasa si te rompes las granadas? Sí, tío. Justo tiro una granada y se pone en seguida. Ahí puedes valorar un poquito mejor la parte en la que el demo tiene resistencia sónica. A mí me sorprende lo bien calibrado que está el juego para que sientas las mejoras de cada personaje. No sé si me convence el arma, ¿eh? ¿Hoyos? La de 2000. La que es una stoner. La voy a cambiar. ¿Has sobrevivido? No es lo que se esperaba. Bueno, no perdamos más tiempo. ¡Pasemos a la siguiente ronda! ¿Qué hacías de una tan Susana? No puedo decirlo ahora, estoy grabando. Luego te lo cuento. Mira acá balas. Bueno. No te veo. ¿Estás cerca? Atrás, atrás estoy yo. Tira las tuas porque desaparecen. Y ya estoy lejos. Ahora sí llevas el dron, ¿no? Esta zona debe permanecer segura, gusanos. Eso quiere decir que no haya sets. O sea, que tú llevas dron, yo llevo dron. Tenemos que hacer una buena defensa. A pesar de que viene un spray. Estaba en el otro punto del mapa, tío. Nosotros también. O sea, en el fondo hay algo que brilla verde. Ya lo pillamos. Y no es crey que. Por delante, Pau. 3, 2, 1, ya. Bueno. Los drones están desactivados. Vamos por detrás. ¿Dónde dices que hay algo verde que brilla? ¿Abajo? No, acá derecho. A ver, acá. Balas. Vale, te veo. ¿Te has quedado tú, Fora? ¿De qué? ¿Dónde? Eh, Pau dice que hay por ahí. Buen trabajo, por cierto. Debes ir a tope de pasta, yo también. Sí, creo que me puedo mejorar las caras. Oh, vaya pecho, eh. A mí me gusta mucho. Ha sido mi arma favorita mucho de pasta. Me he dado cuenta que le falta munición para ser tan buena como yo quiera. Es de 1500 la mejor, eh. Sí, sí, lo es. Y a base de municiones. ¿Necesita pasta? Eh, no. ¿Me ha gastado 1400? ¿Me ha gastado 1400? Ven, ven. Ven, ven. Oh, 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 fire, fire. Mira, ya trae, vale. Yo voy lleno. Ya estoy, ya estoy full. Me hace gracia. Ahí podemos... Eh, abrir una puerta por pasta. Eh, viene Freshpawn a la plaza. ¿Estáis preparados? Granadas, 3, 2, 1, ya. Vamos, Obra. Muerto. Lo hemos matado, lo hemos matado. Muy buena. Eh, Skrik, encierro. Vale. Vamos a por él. 3, 2, 1, ya. Está muerto. Vámonos. Muchas Airen, eh. Muchas gracias, Pau. Si me quitéisito para que me veas bien. Sí, sí. Good job. Good job. Nice one. Oh, yo me estoy poniendo un bravo. Vaya. Vamos, Pau. ¿Qué hay que comprar? ¿Necesitáis pasta alguna? No, no. Yo, sí. No. 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 En un momento tendré que dejar de gastarme la pasta y jugar económico. O le ha dado así y todavía no hay mejor alarma. No, estoy probando a jugar safe. Yendo siempre a tope de escudo y munición. Mira, lo necesito. Basta. Pues sí, la necesito, sí. No, no, no. 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 ¡Vamos! ¡Muy buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Screeks! Subiendo en las escaleras. ¡Go! Dale con todo. Ya está muerto. No sé quién de los dos es, pero tenéis un daño muy decente. Muy decente, la verdad. 1500 más y mejor otro. No es mal sitio, ¿eh? ¿Os habéis visto muy agobiados? No. No va a tocar correr de aquí a nada. Porque nos van a superar. O por esto. Bien, no pasa nada. Esto es más pasta. Ya, pero he perdido uno. No tengo drones. A mí me pasa igual. Toma de regalo. No. 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 Vamos los tres muy llenos. Suena algo grande, ¿no? Míralo. Uh, eso suena más grande todavía. Preparad para reponer los drones. No tengo mazarones. Vale, ahí viene. Me cargo. Uno muerto. Ahí viene el segundo, tercero, cuarto... Granadas. Yo estoy igual. Dos muertos. Muy buena. Atrás hay una gritona, ¿eh? Ya no. Estás recargando. Ahí pillan uno de vosotros el escudo, entiendo. Eh, no, no se lo he ido. Pues igual lo he pisado yo sin darme cuenta. Porque, y voy casi a tope. Un 127, así que no creo. Yo tengo 82, que es como igual que había llegado. A no ser que la he pillado yo y... No, no he tenido que ser yo. Sí. Porque dudo que no me hayan tocado y voy a 140. Los idiotas tienen suerte a veces. Aquí sí que hemos hecho pasta, ¿eh? ¿Alguien necesita dinero? No. Tengo hasta el drone al 2. Me quedan... Me quedan 700 para mejorar el drone al 2, pero... Me quedan 700 para mejorar el drone al 2. Me quedan 700 para mejorar el drone al 2. Claro que puedas. No. ¿Necesitas pasta? No, no. La siguiente vez que juntemos abrimos la puerta del fondo a ver qué tal. Espera. Vamos con Nicro porque Nicro se ha ido ahí a dar una expulsión. Arnicro. Y la munición. De la máxima. Prepara la aspiradora de líquidos. Nine, la grande. Nine, la grande de verdad. Nine, la grande. Nine, la grande de verdad. Me has quemado. Tú sabes por qué te quemas. No digo que tú me has quemado. Tú sabes por qué te quemas. Viene un Scrake. ¿Estás preparado? No estás preparado. Vale, detrás de mí hay un Scrake. Preparaos. Un, dos, tres, dos, uno. Craig muerto. No, no lo está. Pues yo me acabo de cargar uno. Pero entonces no habrá más el mismo. Sí, para la espalda tuya. Vale, ya está muerto. Ipua. Has venido otro. Los drones ya no son efectivos, ¿no? Que guay habla la campana Eh, Skrik O sea, flash spam Vamos con todo Tú le ves la vida, ¿no? Skrik, vamos con el 3, 2, 1, ya Ya está muerto Todavía no nos has hecho un tiempo bala de 6 segundos No sé cómo se hace Básicamente tienes que seguir matando Cada vez que mata, reincias un segundo de tiempo bala ¿Os falta pasta? Ahí hay una escopeta Voy con la capacidad de carga en 13 y 15 No me cabe No me cabe una pistola Abajo a la derecha lo tienes encima de tu 11 y 15, no, no me cabe Lo único que puedo mejorar ahora sería la pistola Ahí, paso ¿Os quedo pasta? Sí, claro Así Lo pongo, ya está Ya está, ya está ¿Has mejorado el drone? Sí, era para... He mejorado el drone, pero me quedaba tieso ¿Veis totalmente mejorados? Sí Sí Pues la siguiente vez que juntemos suficiente abrimos esta puerta ¿Cuánto tienes? Yo cero Tú 630, ella 1 Aquí, no, es mal sitio ¿Has conseguido lo que necesitas para sobrevivir? Activamos la trampa y nos vamos para la plaza Scrake Les spawn, vienen dos Por debajo del puente Vamos a ir para les 3, 2, 1 Al de la derecha El que está más adelantado Ya se ha adelantado un poquito A la plaza Y hay un Scrake Oh, estoy muertísimo Sigue corriendo, sigue corriendo Tengo un Scrake encima que no me consigo quitar Ahí, los flash spawns siguen vivos Vamos a ir Vamos a por el flash spawn Cuando puedas, Pau Estoy curando Hay un segundo flash spawn con vida ¿Sigue vivo? No, lo has matado, ¿verdad? Sí, sí Sí, sí, sí Vámonos Vámonos, venidos Oh, no puedo moverme Vale, si nos sigue Le disparamos al... Le spawn Ahí quedan ocho bichos En cuanto sube, le damos 3, 2, 1 Buenísima Ahí me he visto un poco pura con esos flash spawn, eh Muy buen trabajo, Pau Porque te he tirado una granada Si no, no te dejaban salir Sí, sí, sí Os lo he currado Buen team play Es que cuando veo una tía Me da como que no me voy No quiero tirar una granada Una tía Una chillona Yo es que cuando veo una tía tampoco me da ganas de tirar una granada ¿Sí, no? Es Cosas, ¿no? ¿Cuánta pasta sobra? 9,50 ¿Habéis terminado de hacer todo? Bien ¿Habéis comprado todo lo que queríais comprar? Sí No me sobre ¿Necesitas? No No, yo ya he comprado Estoy yendo a abrir la puerta que he dicho No, digo la puerta Venga va Esta está dando Ya está abierta Vamos a ver qué nos ofrece Ay, no sé dónde está Uy, lo tenemos pegado Está en la puerta Pues el dron antes de salir ya lo ha puesto fino He ido a saltar y me han echado el aire A ver, no sé quién así Pero lo acabáis de dormir Como lo están poniendo los drones Está por ti, Fabra Sí Y estamos muy lejos Está dando la vuelta para atrás, no sé No me sigas, perro ¿Cobra? Estoy dando una vuelta Sí, venías hacia nosotros y corriste por el otro lado Estoy, estoy viniendo, estoy viniendo Ahí está Reponemos los drones ¿Sabrá Fabra que es la razón por la que hemos abierto este pasaje Que nos ha costado 1200 para pelear con el bicho aquí? Sí No tiene pinta de saberlo, ¿verdad? Buen trabajo Mucho Muy limpita Sorprendido me ha hecho Esta no hemos fallado antes, ¿no? No El y yo creo que sí No sé si ha sido nuestro impedimento cuerpo a cuerpo, pero... No ha ido muy bien Dime No, a ver, creo que hemos hecho varias Mira, aquí puedes ver, en experiencia puedes ver cuántas experiencias llevo y por qué Infligir daño a cualquier arma, experiencia para el superviviente Matar clots con cualquier arma, experiencia para el superviviente Bonificación de prestigio Entonces, ahí lo tienes, ¿cómo se sube? Papá Para el superviviente grin Se suene Si 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 Si